¡Cuba salta vida! ¡Más tarde bloqueo! ¡Cuba salta vida! ¡Más tarde bloqueo! El 26 de julio es la fiesta nacional de la Revolución Cubana. Desde el triunfo revolucionario, Cuba se liberó del yugo capitalista, convirtiéndose en nación soberana con justicia social, en lucha permanente por el socialismo. Ante este hecho de autodeterminación nacional, las agresiones imperialistas perpetradas desde el suelo estadounidense no tardaron en llegar. Intentos de invasión mercenaria como el de Playa Girón, atentados terroristas, introducción de enfermedades animales como la peste porcina o humanas, como el virus del dengue que afectó a medio millón de personas, amenazas contra terceros países y otras medidas de carácter coercitivo que culminan con el infame genocida bloqueo. Se trata de una agresión criminal contra Cuba que le ha costado innumerables sufrimientos humanos e impide el normal desempeño económico de la isla. ¡Uma salvavidas, paz al desbloqueo! ¡Aleta que caminas! ¡¡El cabrón revido! ¡Uma salvavidas, paz al desbloqueo! ¡Listos Devanos ¡¡¡Al albe, al apelde! ¡Que quedemos en el esteway, que quedaste al pointe! ¡Atocha, hermanos! ¡Nosotros nos olvidamos! ¿Qué delito ha cometido la revolución cubana para ser el centro de la diana del imperialismo? Demostrar que el caduco capitalismo es una rémora para el desarrollo de la humanidad, que la democracia se ejerce con la participación del pueblo en su concepción de poder popular, que, en resumidas cuentas, otro mundo es posible y tiene un nombre, ¡el socialismo! ¡No más a la vida, no más a la democracia! ¡No más a la vida, no más a la democracia! ¡Viva Cuba, socialista! ¡Viva Cuba, socialista! A pesar del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en 2014, el bloqueo ha sido recrudecido brutalmente por la administración de Trump, a pesar de la horrible pandemia que azota a la humanidad en este momento histórico. Está claro que el bloqueo ha sido adoptado como un elemento estratégico del imperialismo para derrocar la revolución cubana, porque desde el intento de invasión se declaró socialista, defiende su soberanía, independencia y justicia social y practica la solidaridad internacionalista con todos los pueblos y países del mundo, independientemente de su sistema político. ¡Viva Cuba, socialista! ¡Viva Cuba, socialista!